Música Amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Soy Roberto Briones Jiménez y este es su programa Mesa de Análisis Educación que se transmite todas las semanas desde el sistema de radio y televisión de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, aquí en el estudio del campus universitario en la avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro uno y medio, para el mundo, desde el Ecuador para el mundo. Este programa de educación hoy quiere rendir un homenaje precisamente a una escritora extraordinariamente de moda ahora en el Guayaquil, muy solicitada por sus profundos análisis acerca de lo que vamos a comentar. Nos presenta su libro, su libro fue presentado ya ante la comunidad, desgraciadamente no pude asistir por otros compromisos, pero hoy le he pedido que nos lo presente aquí en el programa Mesa de Análisis de Educación, nos hace la gentileza, nos hace la doctora Norma Elisa Quiñones Quevedo, ¿verdad? Mi amiga querida, muy personalmente a quien admiro y respeto mucho, somos compañeros en la Mesa Nacional de Educación con Valores, Normita Quiñones además es una activista social y cultural y educativa, maestra, docente. Entonces el libro de ella se llama, el segundo libro que tiene Normita se llama Los afrodescendientes y su participación en la independencia de Guayaquil, nada más ni nada menos, a propósito de que se viene octubre, Normita, que son las fiestas de la independencia, ¿verdad? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Muy bien doctor, gracias por la invitación, siempre presta hablar sobre mi valioso y guerrero pueblo afro. Sí, bueno, honestamente este libro es una belleza, pero habrán más pues Normita, seguramente van a haber más. Sí, por supuesto. Porque el tema es inacabado, ¿verdad? Sí, hay mucho que investigar y sobre todo por mi pueblo afro, ¿no? Que los escritores hablan de la valía, de los guerreros, pero no incluyen que de esos también estuvo el ejército de los partos, sobre todo en la independencia, y es muy importante resaltarlo. Entonces eso no está en los libros, hay que investigarlo mucho para uno poder resaltar cuáles eran los valiosos hombres que estuvieron y que formaron el ejército de los partos. Ese es el aporte suyo en Extraordinario, el hecho de visibilizar, como se dice ahora, algo que no ha estado visible para los niños, los jóvenes y los mayores, sobre el aporte enorme que tienen los afrodescendientes en todo, no solamente en el deporte, porque ahora estamos aplaudiendo a las medallistas olímpicas, que son afrodescendientes. Sí. Pero eso es ahora, pues. Eso es ahora. Pero antes también hubo valiosos aportes. Valiosos aportes en los ejércitos, en el ejército de los partos, que fue en la época de la independencia. ¿Y por qué partos? Porque en ese vestizaje que hubo, pues, de la llegada de los negros, antes negros, marrones y marrones, se va, la melanina va aclarando, ¿no? Entonces se va convirtiendo ese vestizaje. Hombres negros, en 1780, 1790, hombres negros, la mayor parte eran negros aquí en esta ciudad de Guayaquil. Claro. Y hay muy grandes investigaciones al respecto. Entonces se va formando ese vestizaje. Claro. Y va aclarando la melanina y se va perdiendo, ya del hombre ya no era negro, sino que le pusieron un zambo por el pelo, pardo, por el color de la melanina. Y el término mulato, ¿de dónde viene? En ese vestizaje que hay, entre el indio y el negro, porque este Ecuador era solamente indígenas. Entonces le llaman mulato a ese vestizaje que hay entre el negro y el cholo. Bueno, realmente somos un país multietnico, ¿no? Multietnico, ¿no? Multietnico. Multicultural. Y gracias a Dios que lo somos. Porque eso ha facilitado vernos como un crisol, ¿no? ¿Verdad, Normita? Sí, eso es maravilloso. Porque este Ecuador solamente era de indígenas, y imagínense, llegaron los españoles, y se va formando también otro mestizaje. Sí, otro mestizaje. En 1492. Llegan en 1553, llegan los negros, y también se va formando otro mestizaje. Y van creciendo, y van creciendo las etnias, ¿no? Y entonces por eso nuestro Ecuador es orgullosamente multietnico. Multietnico. Normita, deben haber muchas razones para la invisibilidad de las etnias en el Ecuador. Deben haber muchas razones, no solo una, ¿verdad? Y sería incontable si nos ponemos a hablar de todas las razones. ¿Cuáles usted considera que son las principales razones para que todavía se siga invisibilizando a una etnia tan importante como la de los afrodescendientes? Sí, pienso que es la discriminación. La discriminación, aunque esté solapada, todavía existe. Entonces no se quiere dejar esa validez. La discriminación es como un cáncer, ¿no? Sí, podríamos decir que sí. Porque afecta no solamente el hecho de las etnias, también afecta, se discrimina a la mujer por ser mujer, o se discrimina al minusválido por ser minusválido, o se discrimina al indígena por ser indígena. O sea que no solamente está en una sola área, la discriminación es como un cáncer cultural y social que nos destruye, ¿no? Que nos destruye. Y no deja que las nuevas generaciones avancen, porque usted escuchará de todas maneras que los jóvenes se sienten avergonzados y ellos son mestizos, ¿ya? Son de padres afro, pero dicen, no, yo soy blanco, ¿por qué? Porque les da vergüenza, porque en esa discriminación que hay, en esa humillación que hay hacia el hombre, hacia el hombre afro, entonces ellos lo quieren ocultar, porque existe esa discriminación. Entonces ellos lo no quieren, no, yo soy blanco. Y cuando muchas veces me va la mamá y la mamá le dice, pero tu mamá es negra, entonces dicen ellos, sí, pero yo no. Entonces no se los ha dado cuenta. Por eso es que escribo y mantengo el libro para que sepan, digamos, la valía que es nuestro pueblo afro, la valía de nuestra piel, para que no se avergüencen, para que sepan nuestra historia, porque el que no sabe de dónde viene... El que no sabe es como el ciego, ¿no? No, sí, tampoco no sabe a dónde va. No sabe a dónde va, ¿no? No sabe a dónde va, sí, porque lo ignora. Entonces eso hay que escribir. Claro, entonces este libro, como otros tantos que han escrito insignes poetas afro y literatos afro que hay en el Ecuador, y conozco algunos, este libro es un aporte enorme a esa conciencia de la realidad, de la verdad, que somos multietnicos y que eso es lo que nos hace hermosos como país, ¿no? Sí. Y es más, en el libro también, no solamente hablo de la independencia, sino que también hablo de los líderes que tenemos. Por ejemplo, en mi libro consta de un catedrático de aquí, de esta facultad de la Universidad Católica. Ah, no me digas a quien, que es mi gran amigo. Que es su gran amigo, que sí es economista, porque él tiene un PH y es el primer... ¿PHD? Sí, un PHD, y es el primer afroecuatoriano aquí en esta ciudad, aquí en la ciudad de Guayaquil que tiene un PHD, pero en Esmeralda también hay otro. De lo que yo me entero, amigos y amigos, vamos a ir a un corte. Pero bueno, es un abrazo enorme a Uriel, que es un extraordinario docente y además un PHD en economía. Ya regresamos con más y con Normita Quiñones, que vedo, presentándonos su libro maravilloso, Los afrodescendientes y su participación en la independencia de Guayaquil. Ya regresamos. Amigos y amigas, y cuando hablamos de educación, no podemos dejar de mencionar el hecho de que la historia es fundamental para formar a los niños y a los jóvenes, porque de plano el que no conoce la historia es como que no conoce de dónde viene, ¿verdad? Así es, así es. Y entonces, cuando aquí en Guayaquil, en el Ecuador entero, hablamos de la comunidad afrodescendiente, creemos que todos son extraordinarios sólo para el fútbol o sólo para el deporte. Gracias. Cuando hay tantas cosas que rescatar en estos extraordinarios hombres y mujeres que llegaron al Ecuador para aportar, ¿no? Para aportar. Allá, después de la conquista española, ¿verdad? Claro, sí. Pero que ahora son prácticamente base del desarrollo de nuestro país, Normita. No sólo en el deporte. No solamente en el deporte, sí, también en la agricultura, también en la economía. Y lo que más se destacaron, ya, estos hombres en la construcción de barcos, en la reparación de los barcos. Ah, en el astillero. En su libro usted lo menciona. Sí, también lo menciona el astillero. No podemos olvidar, dejar de mencionar el astillero. Entonces, no es que estamos hablando de Guayaquil. Como puerto de Guayaquil, tenemos el puerto de Guayaquil, entonces se desarrollaron los astilleros porque antes llegaban, no es como estamos viviendo ahorita nuestro río Guayaquil. Claro, está lleno de sedimentos. Llenos llenos de sedimentos. No, antes llegaban barcos de gran calado. No se olvide que llegando al puerto de Esmeraldas, es que naufragó con barcos que llevaban los negros, pero era el comercio que llevaban al Perú, al Callao. Entonces, ahí es que fracasa la nave y ellos, bueno, pues, ellos se internan en la montaña y se quedan acá en Esmeraldas. Y ahora sí, aquí crecieron y crecieron. Y formaron su familia. Y formaron su familia, sí, se formó. Pero ellos, estos negros liderados por Alonso de Yescas, la corona los proclama como el reino de los amos. Fue el primer gobernador afro que tuvimos nosotros. No fue solamente Roberto Cuero. Nosotros también en la colonia tuvimos también un gobernador, Alonso de Yescas. Alonso de Yescas, primer gobernador que tuvimos nosotros. En la época de la conquista española. De la colonia. De la colonia. De la colonia. Entonces, la corona lo nombra el primer gobernador. Pero él no quiso comercializar porque había que la corona era el interés de toda la riqueza que tenía nuestras piedras preciosas. Entonces, él nos permitió aquello. Y dejó esa libertad para nosotros, nosotros los afros. Y la corona, entonces, de todas maneras, lo nombra el reino de los amos. A él los mangaches. Y es un cuadro preciosísimo que hay, que lo trajeron hace unos dos o tres años aquí en la ciudad de Guayaquil, pero que reposa en el Museo de España. Ese cuadro no lo tenemos ni nosotros. Entonces, para que usted se dé cuenta, otra manera de minimizar la presencia de los afros aquí en el Ecuador. Sí, ¿no? Y como sigo diciendo, esto de la discriminación es un cáncer, ¿no? Que también denota el bajo perfil educativo que a veces tienen las comunidades, ¿no? Los países. Por eso usted incursionó en la educación. Normita es educadora. Normita Quiñones es maestra. Sí, maestra. Fui maestra desde los... Bueno, siempre me gustó enseñar. Yo a partir de los 16 años comencé a enseñarles a los niños, corrigiéndoles las tareas a los niños del barrio. Así me inicié a los 16 años. A los 18 años todavía no me graduaba de bachillería. O sea, sexto año yo ya fui profesora a través de una pequeña escuela. Y una vez que me gradué, pues, fui profesora en el colegio mercantil, que es de ahí ya... En el famoso colegio mercantil. En el famoso colegio mercantil. Yo soy... Sí, formación. Y mi formación es del colegio mercantil. Muy exigente. Por eso digo mi formación. O sea, un colegio muy exigente. Y donde se formaban bien al estudiante, ¿no? Sacó excelentes profesionales en la contabilidad. ¿Y después en la educación fiscal? No. Todavía el colegio mercantil sigue particular. No, no, digo, ¿y usted? Ah, luego, ya cuando tuve mi primer título de educación física, porque a mí siempre me gustó el deporte. Bueno, pues, no pude seguir el deporte, porque muchas veces las madres aún lo quieren someter mucho al hogar. Correcto. Y no me pude destacar. Entonces, cuando yo me gradué, entonces yo dije, yo voy a estudiar educación física, porque yo me voy a dedicar al deporte. Y exactamente, me dediqué al deporte y tengo, pues, mi... Y tengo mi título de profesora de educación física, que es mi primer título que tengo en la universidad. Y ya ingresa mis papeles al maestro y basta que salía de un colegio mercantil. Enseguida me salió mi nombramiento, pues, al colegio. Otro semana, Gómez, donde trabajé por 38 años. ¿38 años educando? 38, 38 años. Normita, y luego usted se hace... Pero yo fui educadora por 43 años. 40. En total. Pero luego usted también incursiona en las leyes. También, sí. Cuéntenos eso. ¿Por qué incursiona en las leyes? Para defender tanta injusticia. Sí. Y sobre todo por esa discriminación y ese... Y que hay con la mujer, no solamente voy a decirle con la mujer, en sí con la mujer. Sí. Ese ataque que hay con esas injusticias, esa... Es el... El minimizar el trabajo. El minimizar. Y sobre todo, lo más importante, esa agresividad que hay del hombre hacia la mujer. Es que lo atribuye usted. Deben haber muchos factores, ¿no? Entonces, hay machismo. Entonces, y muchas veces vienen también de nuestras madres, ¿no? Que no le permiten. Le digo, mi madre era una de ellas. Mi madre no permitía nunca que sus hijos tenían que estar cocinando. Por eso cuando ya sus hijos comenzaron a cocinarle en sus hogares, entonces mi mami sufrió. Usted me hace acordar un rasgo de mi... Que nunca lo he dicho, ¿no? Pero mi madre nos tenía prohibido a los varones entrar a la cocina. Así era. Así era. Así era. Así era. Entonces, no, 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 no. No me entra a la cocina. Eso lo hago solamente yo. Ajá. Entonces, y también mi madre nos crió dentro de la humildad de sus hogares. Pero también mis hijas tienen que prepararse. Y es por eso de que ella siempre nos inculcó el estudio. A pesar de la cultura, a pesar de todas las ideas que a uno le metían, sin embargo, había estos atismos de inteligencia. No, no. Tienen que prepararse las chicas también. Sí, mis hijos tienen que prepararse. Y eso me gustó. Y lo hice de una manera... ¿Qué le digo? A los 52 años que yo ingreso a estudiar Derecho. Porque me di cuenta de esa violencia que había hacia las mujeres. Y se ven todos, ¿no? Yo dije, no, yo tengo que defender a las mujeres. Sí, se ven todos, Normita, porque, por ejemplo, en medicina hay 12 premios Nobel de medicina a mujeres. 12. Y hay 300 hombres. Entonces, uno puede ver ahí, pero ¿por qué? Porque eso no me cabe, porque la mujer es igualmente buena para la investigación. Algo está pasando. Y fíjese que no es solamente en las sociedades latinas. Entonces, también en las disques del primer mundo, también se ve. Claro, se impide. Se impide que la mujer crezca. Entonces, es desafío de una lucha constante que hay desde 1950, desde la primera mujer, Matilde Maduro, para ingresar a la universidad. Sí, discriminación. Entonces, es una lucha para que a la mujer se le permita votar. Entonces, es una lucha constante que tenemos. Vamos a seguir en el tercer segmento, porque se nos ha ido volando, conversar con usted siempre es tan agradable. Vamos a ir a otros temas interesantísimos. Precisamente, estamos presentando el libro de la doctora Norma Quiñones Quevedo, mi amiga personal, a quien admiro y que presenta su libro, Ahora aquí, los afrodescendientes y su participación en la independencia de Guayaquil. Ya regresamos. Amigos y amigas, siempre es un gusto poder conversar con Normita Quiñones Quevedo, así le digo yo, la doctora Normita Quiñones Quevedo, abogada, maestra, docente, defensora de sus ideas, escritora, o sea, es una mujer que ha crecido enormemente en este aspecto y pues es muy preciada en el Ecuador para quienes hacemos educación. Estamos en la Mesa Nacional de Educación con Valores, trabajando muchísimo, Normita. Dígame, ¿usted ha sentido en algún momento de su vida esa discriminación de la que tanto hemos hablado? Sí, a lo largo de mi vida, eso me lleva más a escribir, ¿no? Porque cuando era niña, voy a hablar de mi infancia, en la escuela las compañeritas decían, no, no juegues con ella porque ella es negra, porque era la única negra. Entonces, sentí ese rechazo y por eso era muy tímida, tan tímida que cuando yo llegué al colegio nunca salí a recreo, era una chica muy tímida. ¿Le afectó mucho? Me afectó. Cuando comencé a salir más, bueno, siempre me gustó la actividad social y siempre me gustó la actividad social. ¿Y el deporte? Sí, el deporte, de mi pueblor afro. Entonces, pero cuando llego al colegio mercantil, le comento una gran anécdota. Yo no entré el primer día a clases, fue el segundo día. El primer día va una profesora bestiza, el segundo día pues, porque ya le sale su nombramiento en una institución fiscal, entonces llaman a Nora Maquiñones y yo voy el segundo día. Trabajaba en preparatorio, que los preparatorios eran tan numerosos en el colegio mercantil, tenía 94 niños. No sé cómo no se alcanzaba y lo hacía tan bien. Y salía, será la juventud, pero bueno, o las ganas de uno ejercer la docencia. Y voy el segundo día y al tercer día va un padre de familia y le dice al rector que su hijo no había ido a clases porque se había asustado. Entonces, el rector ya entendía por qué, ya, entonces le dijo simplemente a la secretaria, le dijo, Dorita, tenga la voluntad, entregue la carpeta al señor porque su hijo se va. Es por la maestra y la maestra se queda. Ella es una excelente maestra. Queda muy firme. Esa, este, claro, este, eso le dio mucho la valentía, que por eso en mi libro lo escribo, ya, que es, es el escudo, el esfuerzo, es el escudo el que me resguarda y la, y la educación el más grande aliado para el cambio. Muy bien. Entonces, pero es por ese, por ese hecho, eso me marca. Y eso la marcó y de hecho eso le sirvió para ir siempre hacia adelante luchando por esta visibilización de la que ahora usted es casi un ícono aquí en el Ecuador, un ícono en nuestra ciudad al menos. Dígame una cosa, Normita, ¿qué personajes, porque hay muchísimos personajes afrodescendientes que han influido en la historia del mundo? Así es. Y fuera de cámaras estamos hablando de algunos. Pero, ¿a cuáles usted admira como realmente motivadores para las nuevas generaciones de chicos afro para que vean que tienen tanto valor en su desarrollo? Bueno. ¿Qué personajes admira? Yo admiro a dos grandes personajes, le voy a decir el hombre Martin Luther King, porque Martin Luther King, él tenía en su mensaje que él dio, él decía, yo tengo un sueño que algún día mis cuatro hijos se sentarán ya en los sitios sin que existe esa discriminación como hombre. Pero como mujer, admiro a Mary Jackson. Mary Jackson es una afro que se convierte, pese a la discriminación, formaba el grupo de mujeres a ese lado de las oficinas en ese entonces de la NASA, antes NACA, ellas estaban aparte, las tenían aparte, no podían ingresar porque ellas eran negras. Y además mujeres. Y mujeres. Y mujeres. Pero este grupo de mujeres son las que hacen exactamente la dimensión exacta para que llegue el satélite a la luna, el hombre llegue a la luna y no fracasara. Por eso son los talentos humanos. Por eso es que la admiro tanto a Mary Jackson y este grupo de mujeres, pero lideradas por Mary Jackson. Entonces, admiro como mujer a Mary Jackson y mi próxima fundación, que ya la estoy tramitando, se llamará Mary Jackson. En honor a ella. Porque Norma Quiñones también tiene un sueño. El sueño de ella era que de ese grupo de mujeres iban a ser exactamente la dimensión. Sin haber computador, iban a ser la dimensión para que el satélite llegara y el hombre llegue a la luna y lo convirtieron en realidad. Y Norma Quiñones también tiene un sueño sobre el diseño de los afrodescendientes. Han pasado siete años. 2014, es un decreto, 2014-2024. O sea, existen leyes, pero no se las respeta. Pero no se las ha convertido en realidad. Y no se ha hecho nada por eso. O si se ha hecho, se ha hecho poquísimo. Poquísimo, los avances. Ya, los avances han sido muy lentos. Y ese es mi sueño. Y por eso escribo. Y por eso sigo con mi actividad social. Porque en los tres años pienso que se va a visibilizar. Hay tanto por hacer por esos chicos, ¿no? Que son nuestros, independientemente de la etnia. Cualquiera sea la etnia, son nuestros chicos ecuatorianos. Así es. Que merecen el cariño, el respeto, la educación, la consideración. Y una mujer ecuatoriana es la mujer que nos ha dado esa gloria de flamear nuestro tricolor en el Japón. Por su actividad deportiva. Sí, sí. Una afrodescendiente. Y es una chica muy... De Isilajones. Son muchachas jóvenes todavía, por favor. Hay una guayaquileña, ¿no? Esta chica Kiara, que es maravillosa. También un abrazo para todas ellas. Que por encima del dolor... Sí, la verdad, sí, sí. Pero es que ese es el reconocimiento que hay que hacer, porque no solo es en el deporte, amigos. También en la ciencia, como estamos. Y también en la literatura. Tony Morrison, por ejemplo, ¿no? Claro. En la literatura. Yo también admiro a Martin Luther King, porque todo él lo hizo desde la no violencia. Así es. ¿Verdad? Es que él era cristiano. Desde la no violencia y también el aporte, antes de él, de Malconex. O sea, yo sí reconozco y he visto... Y a propósito, doctor, mi libro que ya lo tengo entregado en el Ministerio de Cultura, que lo viene escribiendo hace unos tres años atrás. ¿Un tercer libro? Un tercer libro. Sí, está listo. Está entregado en el Ministerio de Cultura. Que quisiera que me lo aprueben para que lo difundan, porque quisiera que este gobierno déle la oportunidad. ¿Por qué ese libro? A nosotros los afros. Ese libro es a nivel internacional. Estoy hablando de valiosas mujeres. Ya. Se llama Mujeres Afrodescendientes Destacadas en la Historia de América. Qué lindo. Siglo XVI, siglo XXI. Qué bueno. Entonces, he tenido que investigar. Ha sido una gran investigación. Y poder ese libro convertirlo en realidad e investigar solamente en los Estados Unidos, de esas mujeres que llegaron acá a América. O sea, como 250 mujeres de los Estados Unidos. Y de 12 países también, porque empiezo desde el norte y termino investigando países como las mujeres en Argentina. El camino es largo, pero va a haber algunos libros de la doctora Norma Quiñones Quevedo, que espero, amigos, que los lean, porque son fantásticos. Y, pues, luego habrán otras obras de ella. Y escuchándola, pues, no hago más que motivarme a apoyarla en lo que sea necesario. Educación. Necesitamos educar a la gente. Independientemente de su etnia, son ecuatorianos. Y tenemos que amarlos como tales. Amigos y amigas, un abrazo enorme. Agradecido a la abogada Norma Quiñones por su presencia aquí. Ha sido enriquecedora. Y a ustedes, amigos y amigas, decirles que este programa se transmite todos los días, todas las semanas, perdón, y que tendremos un programa espectacular con la abogada Norma Quiñones, como ustedes lo han podido disfrutar. Gracias, un abrazo enorme y hasta pronto. Gracias.